Tal como dice Samantha, con la persona correcta y el lubricante correcto, el sexo anal puede ser súper placentero. Aunque en las series se escandalizan demasiado, el sexo anal no es para tanto. ¿Lo has probado y no ha fluido? En este vídeo te contamos a qué se puede deber, lo que puedes estar haciendo mal y cómo mejorar. ¡Vamos allá! Uno, lo más importante de todo, es sentir comodidad y relajación. Para poder disfrutar del sexo anal, un requisito necesario es estar completamente a gusto, en todos los sentidos. ¿Quieres tener sexo anal? ¿Te apetece tenerlo con esa persona? Si la respuesta es sí, relaja la mente. Deja de pensar que te va a doler, que va a ser incómodo, que puede haber una fuga. Y sobre todo, intenta relajar los músculos del ano. Vale, pausa un segundo. ¿Sabías que en el ano tenemos dos esfínteres? Uno interno y uno externo. El esfínter externo lo podemos controlar voluntariamente. Si ahora te digo que apretes, puedes hacerlo, ¿verdad? Pero en cambio con el interno no, porque no se puede controlar de manera constante. Es posible que si no estamos relajados, al llegar a ese músculo interno, no tenemos dolor, dado que no se dilatará. La mente y el cuerpo están estrechamente relacionados. Es por eso que es necesario sentirnos cómodas y cómodos y dispuestos a tener esta relación sexual. Dos, ¿ha habido suficiente preparación y estimulación previa? ¿Qué entendemos por preparación? Pues que no podemos ir directamente al tema. Hay que entrenar el ano, empezando por un masaje, algunos besos, un poco de masturbación con los dedos y utilizar dilatadores que pueden ser pulsanales, estimuladores prostáticos y otros juguetes. Muy importante, siempre y cuando tengan tope de seguridad para que sean fáciles de sacar y así evitar sustos. La idea es conseguir que la otra persona esté súper excitada. Solo así el ano empezará a dilatarse y estar ready para una penetración más profunda. Según la cultura popular, se recomienda que la estimulación dure mucho más de lo que va a durar la penetración. Tres, ¿está el ano suficientemente lubricado? El ano, a diferencia de la vagina, no lubrica de forma natural. Por lo tanto, para que no haya dolor, el ano tiene que estar constantemente lubricado. Así que no te cortes ni un pelo con el lubricante. Mejor que sobre, que no que falte. Si no sabes qué lubricante es mejor, te recomendamos los lubricantes de silicona porque generan una capa impermeable con una textura súper suave, parecida al aceite, cosa que hace que el lubricante se mantenga más tiempo y que el efecto sea sedoso. Sin embargo, si estáis utilizando juguetes de silicona, es imprescindible utilizar lubricantes a base de agua. Cuatro, ¿estás tomándote el tiempo y prevenciones necesarias? La zona anal es muy sensible. Si se penetra con excesiva fuerza o si no se tiene la paciencia necesaria para que se ayude a telano, se pueden producir lesiones o fisuras. Un buen método de prevención es, como hemos dicho, usar mucho lubricante y que la persona penetrada marque los tiempos. También puede ser de gran ayuda utilizar geles hidratantes anales. Por otro lado, durante el sexo, en general, pero especialmente en el sexo anal, hay que ir haciendo chequeos. Eso no significa estar constantemente repitiendo, estás bien, sino leer el lenguaje corporal de nuestra pareja, guiarnos por sus gemidos, asegurarnos de que lo está disfrutando y, por supuesto, preguntándole. Cinco, acepta el hecho de que puede haber fugas. Es natural. Esta es una de las preocupaciones más comunes en cuanto a sexo anal. Es normal pensar, voy a tener una fuga. Pues la verdad es que sí, es posible que ocurra y hay que aceptar cómo funciona el cuerpo humano. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Bueno, algo sí. Aceptarlo y hablarlo antes con nuestra pareja sexual. Además, si queremos, nos podemos dar una duchita antes y limpiar haciendo la zona. Recuerda, es importante tener sexo anal con preservativo. Podemos pasar de la penetración vaginal al anal sin problema, pero de la penetración anal a la vaginal hay que cambiar el preservativo o el juguete en el caso de incluir uno en los juegos. Y hasta aquí nuestros consejos para practicar sexo anal y que puedas disfrutarlo. Si a pesar de estos consejos te sigue doliendo, no lo fuerces. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que sí, que el sexo anal es muy placentero pero, como todo en el sexo, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y no pasa nada. Absolutamente. Oh, what was that? A preview? A ver, la, 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 la.